Éxito nuevo ¡Suscríbete! La conocí hace mucho tiempo Era ella bella e inocente Tan solo tenía catorce años Chica perfecta de un soñador Ella me amaba con todo su ser Era eterno mi amor con ella Pensamientos y sentimientos Que solo yo podía comprenderlo Una mañana de enero se fue Se fue sin decirme ningún adiós Dejándome triste y solo Aguándome de dolor Yo no sé cuál fue el motivo La razón de su perdida Ella tendría sus razones Al no decirme ningún adiós Grupo Carismáticos La conocí hace mucho tiempo Era ella bella e inocente Tan solo tenía catorce años Chica perfecta de un soñador Ella me amaba con todo su ser Era eterno mi amor con ella Pensamientos y sentimientos Pensamientos y sentimientos Que solo yo podía comprenderlo Una mañana de enero se fue Sofra sin decirme ningún adiós Dejándome triste y solo Aguándome de dolor Yo no sé cuál fue el motivo Y la razón de su perdida Ella tendría sus razones Al no decirme ningún adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!